El Mundo del Manga 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 El Manga El Manga El Manga El Manga El Manga Van a sacar más box set Al mismo estilo que sacaron este Porque recuerden que en Argentina Cada uno de estos tomitos están costando al día de hoy No me acuerdo si están 4.000 cada uno por el formato V6 que tiene O que por ejemplo puede estar costando 12.000 la caja Tranquilamente No, 16.000 la caja tranquilamente Pero con algún descuento te las pueden estar cobrando A 12.000 como está ocurriendo acá Con Panini Fish que tiene este descuento Puede ocurrir lo mismo con Ayashimon Pero esto, termina jugándolo en contra Directamente al bolsillo del comprador final A la comiquería misma Que lo tiene que vender al precio total Ahora sí, vayámonos a España Porque este es el tema Que me hizo querer hacer este video Este video mixeado Porque Ustedes saben que en España La editorial más grande de cómics Los jevos Bueno, podría decirse que es la más grande Podría decirse que es los jevos O estamos tocando cierta nota de ironía Vamos a ver que La editorial SC Que también llegó a tener Su filial en Argentina Que fue cortada abruptamente Que tuvo un montón de líos acá Con series que nunca terminaron Bueno, en España Sigue publicando Claro que sí En diferentes formatos En formatos Acá mirá lo que es esta colección Que se viene con todo En formatos de grapa En formatos recopilatorios En hardcovers En tamaño revista En tamaños minis De todo Pero ¿Qué ocurre? Para el año que viene Tienen programado Publicar La sombra de Batman Que es básicamente Un recopilatorio En estos tres megatomos De toda una fase de Batman Que es previa A la precrisis Claro que sí Una que Mirá Acá te digo Incluye por ejemplo Detective Comics Del 469 Al 476 Corta con el 478 Al 481 Corta con el 483 Al 487 Después sigue con Batman 305 Al 319 321 Al 327 DC Special Series 15 Batman espectacular Contigo Guiones de Steven Eaglerman Jerry Conway Len Wayne Daniel O'Neill Carrie Booker Y trabajos de dibujos De Walter Simon Mon Marcel Rogers John Kayman Irk Novik Don Newton Y Michael Golden Incluyendo algunas cositas También de George Pérez Claro que sí Tenemos en el volumen 2 Sigue sigue con Más de 752 páginas Entre cada una De estas tres partes Tenemos Detective Comics 482 Después 488 Al 509 Batman 328 Al 342 También con Más guiones De Alan Brenner De Roy Thomas Y Michael Fleischer Entre otros Tenemos ahí También Algunos dibujos De Irk Novik También tenemos A Dick Giordano José Luis García López Y Jim Collan En la parte 3 Que también tiene 752 páginas En formato cartón Tenemos Detective Comics 510 526 Batman 343 Al 346 348 Al 359 Batman Anual 8 También inclusive También con dibujos De Luis García López Y también de Dan Jogers Te digo Es un récord Son tres recopilatorios Completísimos Poderosos Bien potentes Todo sobrecargado Para el que no tenía Estos cómics antiguos Bien Va a venir En un formato Para librerías Ojo con esto Y este formato Para que Es patrocinado Por crowdfunding Para los que no sepan El crowdfunding Es una especie De servicio Es una página Es un formato Virtual en el que El público Directamente Apoya A una publicación Independiente A un trabajo O sea No profesional Por así decirlo Para que pueda Llegarse a publicarse Al llegar a una meta Acá tenemos una meta De 95.000 euros 95.000 Pesetas Completas Que ya tiene 256 aportaciones A los 23 días Que le quedan Para poder Completarse Claro que sí Más del 30% Y ya esto Va a salir Para el año Que viene Con una fecha De prevista De publicación Para julio 2024 Tremendísimo Que extra Que extra va a tener Esta edición Crossfunding Que no tiene La edición De librerías Bueno Va a venir Por ejemplo Con A ver Acá dice El bonus Todos los patrocinadores Que realicen su aportación Durante la campaña Recibirán de regalo El tomo de Batman Detectivo Oscuro De 144 páginas cartones Con guión de Steve Lee Igler Iggy Hart Y dibujo Marshall Rogers Ahí me comí Un pollito tremendo Y algunos extra más Por ejemplo Este tomito Una lámina Algunas cosas extras Pero, pero, pero Acá vemos Algunas imágenes De lo que es Esto es tremendísimo Acá viene La polémica Nuevamente Como es que Este es el extra Bastante copado Mira lo que es Esa Es estilo de dibujo Este es el renacer De Batman Después de una caída Medio como Medio 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 Impopular Porque hubo una época En la que Los cómics Se volvieron Medio impopulares Vamos a decir La verdad Pero con esto Regresaba Con de todo Claro que sí Pero ustedes Se preguntarán Entonces ¿Cuál es el problema? Bueno chicos Para patrocinar Este proyecto Vamos a estar viendo Que tenés Para aportar Acá el costado aparece Desde 140 pesetas Más los costes De envíos Puede ser fuera De Europa Ya aportaron 4 Dentro de Europa Ya aportaron 2 Y algunos recargos Extras por morboso Para los que iban En España Claro que sí Todo esto Para julio del 2024 El tema es que Ya con estos 140 euros Para esta Esta antología Por así decirlo Este recopilatorio Poderoso De la sombra De Batman Y de Detective Comics Vamos a ver Que el precio Que figuran Acá No va a ser El mismo Que figurará En las comiquerías Por lo que Muchos Van a estar Adelantándose Muchos de los que Saben esto Los que ven A través de las noticias Van a adelantarse Para comprar esto Porque les conviene Claro que sí Les hace ahorrarse Unas buenas pesetas Claro que sí Pero Justo en este mismo momento Previo a la navidad Donde ya muchos Están ahí Con la plata picante La plata La plata Que se les escapa De las manos Pensando Che para navidad Capaz me disco esto En vez de tomarme Un viaje a A Ibiza Y se compran Y se compran esto Asegurándose Que el año que viene No va a costar más cargos Dice bueno Ya está Punto número uno En las comiquerías Como pasó acá Como te digo Que pasa acá Con estos nuevos boxes De panini En las comiquerías No van a estar Estos descuentos No van a comprar Esas cosas Y encima Si ahora mismo Se están comprando Esto 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 Completamente Online No van a terminar Comprando otras cosas Que al día de hoy En la comiquería Están vendiendo Ya más o menos Se va redondiendo El punto Entonces Te están ofreciendo Este camión Con descuento Y todos los que te lo envían A tu casa Y todo directamente Desde la editorial Para que no termines Comprendiendo Otras cosas Que están en las comiquerías Ahora mismo De la propia editorial O de otros O de otras editoriales Olvidémonos Que se está cagando En todos los editoriales Que están dentro De las comiquerías O en las comiquerías Mimas Sino dentro De las mismas novedades De la editorial Para que me voy a comprar Unas grapas Al día de hoy De Batman Si puedo ahorrar Comprar esto Y ya el año que viene Lo tengo completo Para que Son dos cosas distintas Pero para que Y entonces Ahí viene El tercer puntito El tercer punto es Que pasa con el público Que no se enteró De esto Y termina comprando Lo que quedó En la comiquería Al precio completo Se caga Se caga Por completo Y no solamente esto También Esto hizo enojar A muchos fanáticos A ver Vamos a retroceder Un poco la página Hizo enojar A muchos fanáticos De los crowdfundings Porque Directamente Los crowdfundings Están hechos Para apoyar O para apoyar Obras independientes Para apoyar Editoriales independientes O trabajos nuevos No para apoyar Mega Magnates Vendedores Como son Batman Megas Megas personajes Que si o si Siempre venden Sin importar Que saca una grapa Sin importar Que saque un tomo Tapadura O que esté Un año entero Ahí En la comiquería Termina vendiéndose Batman Batman Es la serie De SC Más O sea De DC Mejor dicho Más vendida Después de Superman Batman Es el Spiderman De DC ¿Cómo es que termina Entonces en un crowdfunding? ¿Cómo es que termina Siendo financiado Por los propios Compradores Y no por la editorial Que es la que tendría Que estar financiando Directamente Estas cosas? ¿En qué se está Gastando la plata Ese sic Para tener que Hacer un crowdfunding? Pero bueno Ya sea que estés En España Comprando cómics O en Argentina Comprando mangas O en México Comprando tomos Completitos Queremos saber Tu opinión Sobre estas polémicas Sobre estos lacamientos Sobre esta forma En la que Se puede decir Que se aprovecha Del mercado Las editoriales Internacionales Somos RCCIN Esperemos que esto Te haya informado Enfriado el café Hecho pasar el rato Hecho volar la peluca Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!